El gobernador Ricardo Gallardo Cardona se mantuvo como tercer mandatario mejor evaluado del país, según los resultados de la encuesta realizada por la consulta Mitowski y publicada en el periódico El Economista, obteniendo una calificación de 59.5%. El resultado refleja que el 59.8% de los potosinos aprueba la gestión de Ricardo Gallardo Cardona respecto a su desempeño, obras y acciones durante los meses de junio y julio del 2023. El gobernador está en el tercer lugar de aprobación gracias al apoyo que brinda las familias con diferentes programas sociales y con los que se logró disminuir la pobreza. De acuerdo con los datos del Coneval, 200.000 potosinos dejaron la pobreza en los últimos dos años.